Súbete a mi moto Súbete a mi moto Súbete a mi moto Viene la puerta Y se quede de todo Y no hay toda la gente a juntar a la banda de la banda ¡Una uña! ¡Una uña! ¡Una uña! Seguimos Esto va a ser lo que está ¡Oyenta y noventa! No hay toda la gente a juntar a la banda de 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 la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!